¿Cómo lo va a meter ustedes a la vida si para eso precisamente hay un cursillo? Hay un cursillo que tienen que hacer, señores, un cursillo que lleva su tiempo para hacerlo, no es tontería, lleva su tiempo. Señores, ahí tienen estos pobrecitos que no saben nada de absoluto, nada más que meterse el pito en la boca y de vez en cuando hacen el pito y tocan el pito con una aronina y ha subido para arriba. Dios quiera que no ocurra un percance, señores, Dios quiera, el día que ocurra un percance van a tener muchos, muchos problemas, muchos problemas, porque a los verdaderos salvavidas que había, les echaron a todos, les despidieron y les echaron. Les costaban muy caros y dijeron, no, yo paso, meto a los chavales, les pago media jornada y mantengo vivo el agua bar, el agua bar, el agua cario, como quieran, señores. Así es como realmente lo están haciendo, señores. Así es como lo están haciendo. Servicio nulo, nulo total. Servicio nulo, señores. Dependencia, fenomenal, fenomenal, ¿eh? Estás como ambiente fenomenal, totalmente fenomenal, algo fuera de lo normal. Esto lo vamos a tapar un poquito, porque se va a cortar antes, ¿eh? No es que se va a cortar, se va a cortar antes porque se va a cortar más calorías. Al cortar más calorías se poza bastante, señores. A resumir las cuentas, señores. No se puede hacer las cosas tan mal, tan mal, tan mal. No se pueden hacer las cosas tan mal. No le quepa la menor duda. No se pueden hacer las cosas tan mal. En esta vida, hay que pensar un poquito más con la cabeza, señores. Hay que pensar un poquito más con la cabeza. No con los pies. No con los pies. ¿Eh? No puede dejar. En Madrid, hoy día no lo sé, pero hace tiempo, había un parque sindical, en el cual sigue, el parque sindical sigue todavía, le llaman la gran piscina de Madrid, ¿eh? Le llaman aquello que se ponía como tres o cuatro veces más que la no aparece de ahí, señores. Como tres o cuatro veces, señores. Usted no necesitaba llevarse nada de comida desde casa, señores. Como a nosotros, que parece que vamos de excursión cuando vamos. Porque es que si no lo haces así, no vives. Que es loco, juro, del caso. Si no la tienes así, no puedes ir. Tienes que llevar la comida de casa directamente. Vamos a ver, pero ¿por qué se tiene que ser tan muy rico? Y en vez de poner una Coca-Cola en un vaso de Coca-Cola, que encima no se gasta ni un vaso, que se los da la Pesicola o la Coca-Cola, me parece que es la Pesicola, ¿verdad que se los da, señores? Señores, en vez de poner a cinco euros un perrito caliente, señores, un perrito caliente, que le ponen cinco euros con cincuenta, señores. Te dan un muñequito, que eso lo han copiado de esa otra casa que he dicho yo de las hamburguesas. Que no vale ni para tomar por saco el muñequito, señores. No vale para nada. Para nada. Y una Coca-Cola de esas que le va a salir a diez céntimos la Coca-Cola, que no le sale más, que te sale el grifo más mala. ¡Más mala! Imposible, señores. Y le sale cinco con cincuenta, señores. Un perrito caliente que si este se los termina de comer y se cree que se ha comido un aperitivo, señores. Se cree que se está aquí. Y dice, oye, ¿y la comida dónde viene? Por favor. Por favor. ¿Cómo se puede ser tan imbécil, señores? Cuando un pollo, cuando un pollo comprado en grandes cantidades sale a dos cuarenta y cinco, señores. Con un pollo entero, con una persona, señores. Métele cinco euros por un pollo y pon un calzador de pollo. Verás cómo te forras. Verás cómo te vende pollo a punta pala y nadie se lleva la comida con sus platas rubricas. Por ejemplo. Métele unas ensaladas en condiciones grandes. Verás cómo nadie se lleva la comida para nada. Lo consumen allí. Se están quejando de que no se consume allí. ¿Cómo se va a consumir? No se puede consumir en la puta vida. Si tú estás tan sueldo. Es imposible que tú puedas consumir allí a los precios que te lo están poniendo y los servicios que te están dando. Porque para el remate, para todo eso, tienes que esperar una cola fuera de lo normal, ¿eh? Tienes que esperar una cola, pues no te exageres. Pero vamos, tú llegas un domingo allí, todo guiri, por supuesto. Al españolito no le engañas ya. Todo guiri. Todo guiri. Te metes allí en la cola y te puedes dar media hora fácil la cola porque, claro, tienen una persona para despachar y otra persona para desembalar, porque no lo hacen ni allí, para desembalar las cosas que traen congeladas para meterlo acá, ¿me entiendes? Fuera de lo normal. Fuera de lo normal, señores. Yo les demostraría, yo les demostraría cómo ganar dinero. Se lo garantizo. Yo se lo demostraría, señores. Igual que se lo demostré a un amigo mío del Torramonidos en Málaga con una guapada. Yo les demostré que se podía ganar dinero de muchas formas. Y una de ellas era esa. Y se ganó dinero. La guapada de Málaga tuvo una época, hoy día no lo sé, pero tuvo una época que por la noche se convertía en discotecas, señores. ¿Qué cosa más bonita, señores? Una vez que usted le mete las luces a esos toboganes, le mete las luces teniendo, teniendo mucha guardería apurada, porque hoy día la juventud está mal de la cabeza. Hoy día se genera mucha guardería apurada. Una discoteca en ese aguapar con esos árboles, con esos chorones cayéndoles para abajo. Precioso, señor, precioso. Algo divino. Tiene los chiringuitos hechos. Vete y yo está allí cuatro o cinco líneas en los chiringuitos tranquilamente para vender las copas. Lo tiene todo. Chica, lo tiene todo. Lo tiene todo. Tiene hasta el servicio. Lo tiene todo. Pero claro, falta la inteligencia, señores. Falta la inteligencia. Eso se podría llenar de guiris. De guiris por la noche sin ningún problema, señores. Sin ningún problema, no es todo. Faltan ideas. Habiendo ideas, se hace todo en la vida. Señores, les voy a dejar un ratito para que esto se posse un poquito. Y ahora nos vemos. Muchas gracias.